Y mire, una vez más, el presidente Nicolás Maduro lo vuelve a hacer y sorprende con otra de sus declaraciones. Ahora insiste que el empresario multimillonario Elon Musk practica cultos satánicos. Escuche nada más lo que dijo durante una entrevista que le hicieron en Caracas. Vamos, Nicolás, haz lo tuyo. Los pactos ocultistas satánicos, esotéricos de Mussolini, son conocidos en la historia de Italia, pero han sido ocultados adrede los pactos satánicos de Hitler y las sectas del que él formaba parte y los juramentos de las sectas que ellos formaban parte. Y todo se ha salido a la luz por los pactos satánicos de Elon Musk y de todo este grupo, por las prácticas también ocultistas, satánicas y más allá del fascismo venezolano, hoy por hoy. Y también come perros recién nacidos, cachorritos de los bolitos también los come. Ayer estaba viendo un recuento de los dictadores y de todas estas personas que han cambiado el mundo de manera negativa, Mussolini, Stanley, Hitler, todos ellos. ¿Cómo llegamos a alguien tan... Estúpido. ...vago como Manu? Es un estúpido, la verdad que bueno, finalmente no hay mucho más que decir, pero y finalmente también cuando necesitas crearte un enemigo, puedes decir cualquier cantidad de cosas, pero te digo, yo creo que también desayuna perritos recién nacidos, cachorritos de perritos al chiche. Y el sequito, ¿no? O sea, no sé quién es... Entiendo que los militares lo apoyan por cuestión económica, pero lo demás... No, pero yo sí creo que te volteas y dices, qué imbécil es este tipo. O sea, yo creo que hasta el que lo cuida, su escolta, es decir, oye, este tipo es un imbécil. Tengo que ponerme por una bala. Sí, no, 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 qué cosa. Pero bueno, mejor vamos con Marlis. Marlis.